Vamos a dejar a los abuelos. Creo que deberíamos dejar un momento a los abuelos, un par de semanas por lo menos, sin ir a ver a los abuelos, ¿vale? Intentar recordar esto porque a mí se me va a olvidar totalmente. A lo mejor tiene que pasar aún algo, a lo mejor tenemos que llegar porque los enlaces sociales de la gente se van desbloqueando según llegas a ciertos puntos en la historia y aparte haber quedado lo suficiente con ellos de antemano. Puede que a lo mejor aún tengamos que esperar un poco más para que se desbloquee el nivel 10, ¿sabéis? A lo mejor esto ha sido un poco inútil. Así que, por si acaso deberíamos dejarle un par de semanas sin ir a ver a los abuelos, ¿vale? Recordar esto porque se me va a olvidar. Solo digo. Vamos a esperar un poco que aún quede un poco de juego. Yo sé hasta qué punto podemos extendernos. Y eso. Por cierto, Elizabeth. Llegamos la última vez al final de Tartarus y fuimos al final de Tartarus y nos pusimos unas bonitas cruces de Jesucristo en el final de Tartarus. Pero, aún así Elizabeth nos llama. Hola, soy Elizabeth. Te llamo para informarte de un cambio en Tartarus. Creo que un camino que estaba bloqueado está ahora abierto. Pensé que te gustaría saberlo. Te deseo un camino seguro. Vale. La llamada ha terminado. ¿Recordáis que en este juego hay muchos finales falsos? Que parece que el juego se va a acabar y es mentira que se va a acabar. Una forma de reforzar ese sentimiento es que... Cuando dijeron que habíamos llegado al final de Tartarus, no había ningún camino ni había nada para subir más de Tartarus... ¡Es mentira! No era el final de Tartarus. Hay más Tartarus. ¿Dónde has estado? Parece que Misuru no volverá durante una temporada. Me gustaría pensar que está bien, pero no estoy tan seguro esta vez. La pregunta es, ¿puedo ir a Tartarus? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Puedo ir a Tartarus? El problema es que Misuru no está disponible. Hablar. AX ha vuelto. Estoy contenta, pero no... Estoy contenta que no tenga ningún problema. Por el razón que sea, intentó luchar que... Por el motivo que fuera, intentó luchar contra nosotros. Creo que... Le duele... Estar aquí y vernos. ¿Puedes olvid... ¿Puedes perdonarla, por favor, pues, Skun? No, no quiero. O sea, sí, por supuesto. O no, no quiero. En plan súper llorica, además. No quiero quedar. No quiero perdonarla. Hoy, por cierto, no vamos a ir a Tartarus. Porque como en Livestream no se va a extender mucho, a Tartarus iremos el próximo día. Pero básicamente, imaginar que hay... Por encima del final, por donde nos quedamos, hay más pisos. Pero el camino era invisible por algún motivo. Y a eso iremos el próximo día. Puedes decirlo a las dos, ¿eh? ¿Verdad? Por supuesto que lo voy a perdonar. Oh, gracias. Sabía que eras una buena persona. Espérate. Vamos a cambiar de opinión enseguida. Ay, que se ha vuelto. Espero que no esté en problemas. Puedes perdonarla. No quiero. No actúes como un crío. De eso nada. Actúa como una persona mayor y perdónala. No quiero. No apetece. Perro, ¿quieres quedar? Eh, con lo menos no quiere quedar. Mirsul es una persona muy fuerte. Esto ya me lo dijo. Vale. Vaya. Hola, robot. ¿Qué haces, robot? Estoy arrepentida, de verdad. Aunque me controlara, porque sí, le controló con un mando a distancia. O sea, al fin y al cabo, su culpa, su culpa, efectivamente sí que fue por ser un robot. Aunque me controlara, no puedo creer que hiciera una cosa así. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Por supuesto. Ni siquiera... No me dan opción. Estúpido juego. Muchas gracias. Entrenaré duro para que pueda serte de gran ayuda. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Supongo. Por supuesto o supongo. Realmente no es una opción muy... Muchas gracias. Entrenaré fuerte. Ni siquiera cambia el diálogo de la tía. Estúpido robot. ¿Qué crees que Ikutsuki quería decir? Quería decir tonterías muy grandes. Porque hablaba nada más que en churruca tonterías. Vale. Vámonos a quedar con el abuelo. Todavía está el viernes, así que a por el monje. Voy a presionar aquí en arriba, porque no he visto a Junpei. Está en el hospital todavía, ¿no? Las horas de visita se terminan. Siempre vuelve por eso. Junpei, ¿cómo te va? ¡Ey, polleces! Creo que Chidori me odia ahora. No sé lo que hacer, tío. ¿Ves a verla o simplemente ríndete? No sé lo que hacer. Cree que Chidori le odia. ¿Ves a ver a Chidori o simplemente ríndete? Y esta vez sí que es una decisión. No voy a decir las dos. ¿Qué le decimos? ¿Que vaya a ver a Chidori o que se rinda y que pase de Chidori? ¿Puedo decirle las dos? No lo voy a hacer. Solo una. ¿Hay que ser un cabrón contra Junpei o no? ¿Puedes decir las dos? No, vamos a decir una solamente. Venga. Decidir. ¿Ves a verla o simplemente ríndete? Ay, el chat se me jode. Bien, qué buen momento. A mí el chat, sin embargo, sé que me estaba yendo bien, pero el chat de aquí abajo no. Y ahora se me ha vuelto a parar. ¡Wow! ¡Fantástico! Bueno, mirad aquí lo que se ve ahí. Utilizar de guía lo que se ve aquí abajo para saber si se ha visto el mensaje o no se ha visto. Así que... Decirlo a partir de ahora otra vez. Ves a verla, tonto, inútil. Vale, bien. Mayoría de unos. ¿Uno más? Vale. Ves a verla, insensato. ¡Ah! Sí, sí, tienes razón. Tal vez solamente estuviera teniendo un mal día. Está teniendo un buen día, si me preguntas. No se cortó las venas ese día ni nada. Veo unos sensibleros asquerosos. Bueno, pues nada. Ves a verla. Y yo voy a ver al monje. Mientras tanto, mucho más... Mucho mejor el romance con el monje donde va a parar. Aunque hoy también va a ser genérico. Pero bueno, ya. Monje genérico, ¿por qué no? Y... Monje. Oh, eres tú. Musasu parece que está viviendo el solo. Quieres pasar tiempo con Musasu. Pasar tiempo con Musasu. Eres un crío muy raro. Como siempre. La misma historia de todos los días. Y esta es una conversación muy genérica. Y creo que ni siquiera me ha dicho que la siguiente es la buena. Me cago en el monje. Aunque el monje ya digo que nos da tiempo a terminarlo seguro. Pero... Aún así. Va a estar... Dándonos largas todo lo que pueda y más. Vale. Y ya estamos descansados. Y estúpido chat se jode todos los domingos. Es que es ridículo. Había algún domingo a veces que no se jodía el chat. Pero son los menos. Está teniendo uno de esos días del mes en el que no se corta las venas, Chidori. Es posible. Escuchas una conversación. Han encontrado a alguien con el síndrome de apatía en la escuela de preparatoria. También. Están por todas partes. ¿Sabes? He oído que el problema no solamente se limita a esta ciudad. Está pasando en todas partes. Me pregunto qué va a pasar en este país. Eh, no digas este país. ¿Por qué? Bueno. La primera campana ha sonado. Vámonos para allá. Conversaciones para escuchar. Eso siempre es bueno. Aunque ya no tanto. Ya no me desbloquean cosas. Y la clase ha terminado por hoy. Hola, robot. Por algún motivo fui incapaz de concentrarme en esta lección. No es... Es muy raro para mí. Podemos quedar con Yukari. Con Mulata. Con Cuatro Ojos. Y Fuka también. Y los sábados no se reúne el consejo, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Los Meetings son los lunes, miércoles y viernes. O sea, que ayer había Meetings definitivamente. Pero como no, Misuru no partí. Vale. Y supongo que Misuru tampoco estará hoy. Imagino que pasará una buena semana por lo menos hasta que vuelva. O unos cuantos días por lo menos. Nada, definitivamente no está. Vale. Pues ya sabéis, la gente de fuera, definitivamente hoy no vamos a quedar con los abuelos. Los abuelos, vamos a dejarles un poco de tiempo que piensen en sus cosas. Que le dé tiempo a pensar que su hijo sigue muerto y todas esas cosas interesantes. Y ya está. Así que dejémosle un tiempo de paz. Mientras tanto. ¿Cuatro ojos? Me cago en... Subirá seguro, sí. O la podemos volver a liar, una de dos. ¿Cuatro ojos? Aquí hay gente que quiere volver a cagarla. ¿Qué te parece? Vamos. Oh, pues, San, vas de camino a casa. ¿Te gustaría compañía C? ¿Te gustaría que volviéramos a invadir tu espacio personal en plan a lo loco? Vea, ¿por qué no? Entonces, vayamos a algún sitio un rato. No será genérico, ¿verdad? Desgraciado. Que la otra vez fue genérico. ¡Oh, mira! Cuatro ojos. ¿Qué parte de no ir a donde los abuelos no has entendido? De verdad. Hay gente que no presta atención. Tú, Ichihiro, decidís ir a comprar. Ya que nuestros descansos durante el día son tan cortos, he leído que no hay suficiente tiempo... ¿He leído? Ya que no hay suficiente tiempo para que nos veamos el uno al otro. ¿Ok? Todos los libros de esta estantería son... Cuestan solamente 100 yen cada uno. Así que puedo permitírmelos con mi paga. Eh, yo puedo permitirme toda la tienda si quisiera, pero ok. Ichihiro, mira los libros de la estantería. Eh, ¿nos vamos? No veo nada que me interese. ¿Ah? ¡Oh! ¡Dios! Esto es... Me he estado... Muriendo por leer esto. Súper ansiosa. Es una colección de ilustraciones de... Soyo... De un manga, Soyo, que leí. Eso entonces no es una lectura, digamos. O sea... Es un libro de ilustraciones. De un manga de estos romanticones, ¿no? Incluso tiene historias cortas dentro. Fantástico, es un fanfición. Nunca hubiera esperado que esto estuviera aquí. Tal vez el... El dueño de la tienda... Cometí un error. Eh... Yo creo que el viejo sabe muy bien lo que hace. Tienen los tres volúmenes. Es increíble. ¿Tres volúmenes? Cada volumen son 6.000 yenes, lo cual significa un total de 18.000 yenes. ¿Qué debo hacer? ¿Es bueno? Como refiriéndose al libro. ¿O no vas a comprarlo? Honestamente. Protagonista, eres muy tonto. No te preocupes. Eres millonario, tonto el nabo. Yo te lo pago. Esa era la opción correcta. Pero bueno. ¿Es bueno? Como refiriéndose. ¿Es bueno el manga ese? ¿O es bueno el libro que va a comprar? ¿O no vas a comprarlo? O la opción 3, besarla. Como siempre. Además, ¿no vas a comprarlo? Es un poco caro. Tío, te está dando pie. O sea. Chihiro. Parece descorazonada por toda esta situación. No puedo permitírmelo con lo que tengo ahora mismo. Y no quiero sacar dinero del banco. En serio. Mi paga mensual solamente son 5.000 yenes. Y aunque usara el dinero para la comida. Pero los conseguiré no importa cómo. El mes siguiente. O espera. Para cuando me gradúe. Tengo que esconderlos donde nadie los pueda ver. Esconderlos dentro de la tienda. Tío. Esto es absurdo. 18.000 yenes con el rabo. O sea. Por favor. No seas comprado por nadie más. Ah, bien. Fantástico. En serio que no. Podemos regalarles bolsos y gilipolleces los días que quedamos fuera de esto. Pero no podemos comprarle los puñeteros libros que cuestan 18.000 yenes. O robarlos. Matar a los abuelos. Total. No. Pero tienen que subir a nivel 10. Pero después no tengo ningún problema con matarlos. Al fin y al cabo todo el mundo sabe que después de que completas el nivel 10 de la relación con alguien. Es como si estuvieran muertos para ti ya. Básicamente no vuelves a verles nunca. Delante de la tienda de libros usados. Ojalá tuviera una paga más alta. Pero no quiero ser una carga para mi madre. Vi que estabas mirando a esa empleada. A esa empleada. Lo siento. Perdóname. Haré cualquier cosa. Lo que sea. Voy a romper contigo si no me compras ese bolso del que estaba hablando antes. Esperate un momento. ¿Me van a dar la opción de comprarle los libros ahora porque hemos visto la relación en egoísta del otro tío? Ojalá el dinero... Pensaba que el dinero no compraba la felicidad. Hasta ahora. Hasta hace poco. ¿Y ahora qué? O sea, ¿y ahora qué opinas de si el dinero puede o no comprar la felicidad? ¿Y a qué te refieres? Hacernos el longis. El longis. Longis. ¿Y ahora qué opinas? ¿Y a qué te refieres? No me va a dar la opción de comprárselo. ¿En serio que no? O sea, está a huevo. Incluso han tenido que poner a un tío diciendo... El dinero es la solución a todos tus problemas. Y sin embargo, ¿no? Chato otra vez. Cuando veáis el mensaje, empezar a escribir otra vez. Como siempre, tenerlo en cuenta a partir de ahora. ¿A qué te refieres? O sea, perdón. ¿Y ahora qué? ¿A qué te refieres? Es la primera. Es que no me quiero esperar mucho. Si no, es que el chat puede salir loco otra vez. Por supuesto, todavía pienso que es mayormente cierto. Pero tengo mis dudas. Chihiro parece un poco triste. Te está... O sea, te tiene que estar mirándote... ¿Cómo quieres que te envíe las señales? Cómprame el puto libro. Ese hombre no tiene ninguna confianza en sí mismo. Así que intenta compensarlo con dinero. Pero puedo entender cómo se debe sentir. Intentando agarrarse a algo. No importa lo que cueste. Chihiro parece que está pensando en ti. Tu relación es más fuerte ahora. Y no nos hemos gastado 18.000 yenes. Fantástico. Solamente tiene sentido lo que acaba de decir. Si la tía literalmente pide... ¡Cómprame esto o te dejo! Pero te compro esto. No es ninguna molestia. Quedas como un caballero y quedas súper bien. Una amistad sola en tu cabeza. ¿Y qué nivel tenemos...? ¡Eh, mirad! No habéis conseguido joder la relación. Aunque a lo mejor hay más diálogo ahora y podemos joderla. Pero quién sabe. Tú eres yo, yo soy tú. Bla, 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 bla. ¿Qué nivel de persona de la justicia? ¿Arcana? Lo que sea. Nivel 6. Está un poco retrasado ahora con la tontería. Puede que estar varios meses sin verla. Porque la jodimos. ¿La jodisteis? Haya tenido algún peso sobre esto. Tu relación con Chihiro se ha intensificado. Parece que hay tantas cosas en el mundo que no me puedo permitir. ¿Nos vamos? Si me quedo aquí, querré volver a la tienda y mirar la colección de ilustraciones otra vez. ¿Adiós? Chihiro salió corriendo. Estamos corriendo, así que decidimos no tener ningún tipo de reacción al respecto de eso. Guay. Diego, tened en cuenta que el chat se va a estar jodiendo de formas irremediables. ¿Qué pasa, tío? No gran cosa. ¿Qué pasa, tío? No lo entiendo. ¿Qué pasó con Chidori? Yo qué sé. ¿Se habrá cansado? Kormodou te está mirando deseoso. Parece que quiere ir a caminar. Y solamente puedo ir solo. Pero ya tenemos plan. O sea, al viejo monje que le den. El perro quiere pasear. Estaba a nivel 8. ¿Qué coño va a estar a nivel 8? Está a nivel 6. Estáis todos locos. Subió a nivel 5. Y a nivel 5 es cuando le pudimos meter la opción 3. Recordarlo. Es la única que a nivel 5 por algún motivo puedes. Cagarla tan vilmente. Estoy realmente arrepentida. Aunque me controlo. Ya he hablado contigo. Supongo que puedo perdonarte. Pero ya veremos. Juega bien tus cartas. Y a lo mejor no te vendo por piezas. Vamos. ¡Ey, perro! Perro. Quedar con el perro. Que le den al monje. Perro. Ah, salí a correr perro. Y si me consigues un mad bull, mejor. ¡Ah! Hola, leta. Hace un millón que no quedo contigo. Eh, pues es que... Oh, estás sacando a pasear al perro hoy tú. Estaba pensando en ir a casa. Adiós, perro. Hablaste un rato. Los dos estáis más cerca el uno del otro ahora. Lo que pasa es que me parece que ya iba a subir de nivel este. O sea que ha sido totalmente inútil. Pero buen trabajo, perro. Vámonos a casa. Koromaru ha vuelto de jugar. Decides volver a la casa, al dormitorio con Koromaru. Oh, no. Gente para quedar el domingo. Oh, no. Ni de coña. Adiós, bebé. Bye. Fuera. Hasta la vista. ¿Quién más? Kazushi. Me da igual que te hayas roto la médula espinal esta vez. Ah, tu casa también. Paso. Voy a dormir. Como siempre, la gente quiere llamar para quedar el domingo. Pero los domingos son sagrados. Son el día del señor. Hoy no va a pasar nada raro, ¿verdad? No. Y hoy puede que terminemos un enlace social también. El del muerto de hambre, drogadicto, quién sabe. Hoy no hay clase. Y más importante que todo eso, eventualmente, ver la televisión. Como todos los domingos. Enciendes la televisión. Una canción restantemente pendiente son a través de los altavoces. Aquí está Tanaka, a través de las ondas para ti. El show de Teletienda está evidentemente a punto de comenzar. ¡Hola a todos! Y bienvenidos al increíble show de Teletienda. Las increíbles comodidades de Tanaka. Sigo metiendo increíbles y palabras entremedias del diálogo. Pero da igual el portador de tus deseos. Soy vuestro anfitrión, Tanaka, con una presentación en vivo de mis increíbles comodidades. Os presentaremos grandes objetos a predios imbatibles. ¡Oh! No seréis capaces de tocar ese dial. Traigamos nuestro objeto del día. Es... Ravenclaw. Una zarpa. Para el perro, supongo que sea. Es icono es el de las dagas del perro, ¿eh? Es un arma para el perro. A ver si le podemos quitar la mierda a la máscara de Aníbal Letter. Por Dios, que es súper raro. Esto estará mucho más fuerte. ¡Oh, Dios mío! No puedo creer su incredibilidad. Pero esperar, que hay más. Añadiremos 7 megaproteínas por solo... 114.800 yenes. Y no le compramos a la tía por 18.000 miseros yenes. Una mierda libros. Parece que están vendiendo... El... El arma esta, la zarpa... Por... Mucho dinero. Tienes... Más todavía. Así que, ¿qué cojones comprar? Siempre. Dame. Podríamos haber comprado 7. A lo mejor 20, ¿no? Pero 7, sí. Yo qué sé. Podríamos ponerle 4. Una en cada pata al perro, por lo menos. Y otra en la cola, o lo que sea. Me sobra el dinero. Eso es todo por hoy. Lo hemos vendido todo. Lo siento, amigos. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal. La canción... Pegadiza. Vuelve a sonar. Y aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. Eso de ti está terminado. Apagamos la televisión. Fin. Se acabó. Ya está. Eso es todo lo que quería hacer hoy. Me siento... Medianamente orgulloso. Hemos visto a Tanaka. Bien. Vamos a quedar con el drogadicto, por Dios. Y puede o puede que no comprar madbulls de camino. Y el chat sigue liando la parda. Pero lo de Tanaka se compra siempre. Hubo un día que no compramos a Tanaka y nunca se volverá a repetir. Hola. Es nuevo que este hijos 3 aquí arriba. Madbull. Bueno. Honestamente debería comprar. Pero la próxima vez que vaya a Tartarus. De acuerdo. Como Ikutsuki nos dijo... Como Ikutsuki solía contar las bromas... Las... Las... Los chistes... Los peores chistes todo el día. Los chistes más malos. Y más sin gracia. Pero solo estaba pretendiendo. No era su auténtico yo. Hombre. A lo mejor era un tío... Malo y... Ido de la cabeza. Pero aparte con un mal sentido del humor. O sea. Es posible. No sería tan inaudito. ¿Crees que realmente disfrutaba del tiempo que pasábamos juntos? Nadie puede responder a eso ahora. ¿A quién le importa? Todo lo que tenemos que saber es que nos traiciono. Nunca le perdonaré por utilizar a mi padre. Bien. Fantástico. Creo que si hablo con cualquiera de ellas la conversación va a salir igual. Pero no. Se ve que no. ¿Qué vamos a hacer? Ni Tartarus ni la Hora Oscura han desaparecido. Nuestro único motivo para luchar ha terminado. Salvo que me han desbloqueado más pisos en Tartarus. A lo mejor... No os he comunicado ese hecho. A lo mejor eso tiene que ver con que no sepáis que nuestro próximo objetivo ya se ha descubierto cuál es. Que hay más pisos en Tartarus. A lo mejor debería estar contando eso. Sin embargo no lo estoy haciendo. Porque el protagonista no habla. Ah, esto me está cabreando. ¿Me quimadita sea Ikutsuki? Cálmate Yukari-chan. Enfadarte no ayudará a esta situación. Eso es correcto. Será mejor que lo borremos de nuestra memoria. Me referiré a él como Ikutsuki solamente a partir de ahora. Ikutsuki nunca mencionó nada sobre su plan. Aunque estuviéramos solos. Lo que quiere decir que ocultó su verdadera naturaleza. Es un hecho realmente extraordinario. Esto ilustra claramente cómo de único era su estado psicológico. Es... Da miedo solo de pensarlo. Y todo este tiempo nunca sospechamos nada porque contaba bromas de mierda. Me hace ponerme enferma. Fantástico. Y el chat sigue a lo loco. Guay. Bueno, ¿alguien más? Joder, parece así que Ikutsuki ahí senta en el medio. Misuro todavía estará afuera un poco más de tiempo. Dejarla sola va a ser lo mejor que podemos hacer ahora mismo. Espero que hubiera algo más que pudiéramos hacer. Ojalá hubiera algo más que pudiéramos hacer. O deseo que hubiera algo más que pudiéramos hacer. Misuro senta y parece que está pasándolo bastante mal. No puede... No parece que pueda relacionarse o confiar en los adultos. Supongo que es porque los adultos ahora no parecen bastante de fiar estos días. Vale, gracias chiquillo. Vamos a quedar con, probablemente por última vez, el drogadicto. Está a nivel 9, ¿verdad? O si está a nivel 8, subirlo a nivel 9. Pero vamos, que le queda poco. Le queda poco. Vamos definitivamente a matarlo. Prácticamente ya. Cada vez que quedamos con él se acerca un poco más a su muerte. Prácticamente somos los únicos responsables de que vaya a morir. Porque si no el juego lo alargaría hasta que pudiéramos llegar a nivel 10 de todas formas. Así que cada vez que quedo contigo te estoy condenando un poco más que lo sepas. ¡Ey! ¿Puedes? ¿Tienes unos cuantos minutos? Hay algo muy importante que quiero decirte. Pero debo advertírtelo. Es un poco deprimente. Un poco. Dice el tío este, ¿sabes? Me parece que hay algo que quiere contarte. ¿Quieres hablar con él por un minuto? Si le digo que no, no sería lo realmente deprimente. Hablar con él. Gracias. Akinari parece feliz. El chat, de verdad, en serio. Es absurdo. He estado esperando. He terminado la historia y quería enseñártela. A ver qué coño. ¡Wow! Akinari tiene una sonrisa calmada, relajada. Como sabes, estaba teniendo un montón de problemas con el final, pero por fin lo he descubierto. A ver si lo adivino. Aliarse con la muerte para ponerle fin al mundo y regenerar el mundo en un mundo nuevo o alguna tontería similar. Dime que no, por Dios. Ya que el caimán se comió a su amigo, el pájaro, lloró y lloró por mucho tiempo. De hecho, estaba tan triste que se ahogó en sus propias lágrimas. Sus lágrimas se volvieron un bello lago y a su alrededor crecieron unas bonitas flores y un árbol con una fruta deliciosa. Sabía... sabía a pollo. A ver si lo adivino. Las frutas del árbol sabían a pollo, ¿no? Los otros animales en el bosque vinieron... venían... muchas veces para relajarse. Pero nadie de ellos sabía que el caimán... el caimán que lo había creado se había muerto. Fin. Ese es el final que he decidido. Aunque el caimán no encontró su sentido de la vida, los residentes del bosque lo hicieron, ¿cómo? Solo que no se dieron cuenta. Se dieron cuenta del sentido de su vida, pero no se dieron cuenta. Porque el sentido de mi vida no es algo de lo que va a preocuparme, sino lo que... Los otros piensan de mi vida o lo que fui capaz de hacer por ellos. Así que... Para mí o para ti o para cualquiera... El sentido de nuestras vidas es algo que tenemos que... hacer, no es algo que veamos. La gente no puede sobrevivir sin ayuda de otros. Todos dependemos los unos de los otros. No sé si eso tuvo sentido, sin embargo, pero... Entiendes más o menos lo que quiero decir, ¿verdad? Sí, lo entiendo. Todavía no lo pillo. Sí, lo entiendo. Todavía no lo pillo. Lo que quiero decir es que te vas a morir ya. Vamos a conseguir el nivel 10 y que te den por culo, ¿no? Es lo que me quieres decir con todo esto. Porque básicamente, el tío... Vamos a llegar a nivel 10, ¿ok? Os explico lo que va a pasar. Vamos a llegar a su relación a nivel 10 y nos vamos a olvidar de su existencia. Vamos a pasar de él como de la mierda. Algún día morirá. Aparecerá en el periódico la noticia de que ha muerto el tío este y no nos va a importar nada. Porque habremos olvidado su existencia porque como hemos llegado ya a nivel 10 con él... ¡Pasamos de él como de la mierda! Es que es fantástico. Y adiós, chat. Sí, lo entiendo. Todavía no lo pillo. Rápido. A partir de ahora decidir. Es que es... Chat... Estúpido chat. Siempre igual. Lo entiendo. Total y absolutamente. Mira, ¿por qué no? Me alegra. Este es el blog de notas en el que escribí mi historia. Es todo lo que me queda. Es... Lo único que voy a dejar atrás. Quería que... Tuvieras algo. Ya que... Compartiste mis últimos momentos. En realidad era un fantasma todo este tiempo. ¡Uuuh! Anda, se sabe levantarse. Has obtenido el blog de notas desgastado. Mi cuerpo se siente más ligero. Como ascienda hasta los cielos apago el juego. Gracias por todo. Como empieza el... ¡Uuuup! Ven a verme. A hablar. A discutir del sentido de la vida. No puedo... Estar más contento... Estar más contento... De haber nacido. Entiendes... Akinari. Entiendes la bondad de Akinari. Tu relación es más fuerte ahora. Y... Akinari. A partir de ahora estás muerto para mí. Una amistad de Asura en tu cabeza. Y al final nos vendió drogas. Vaya mierda. Tú eres yo. Yo soy tú. Bla, bla, bla. Un sol. Hay mierda. Siempre la frase cuando es al nivel 10 es distinta y no la leo nunca porque pienso que es la genérica y ya no me molesto en leerlas. El poder más... De... Potente de la arcana del sol ha sido liberada. Te damos la habilidad de crear a Asura. La forma... Definitiva de la arcana del sol. Ups. El enlace social del hombre moribundo. Drogadicto. Ha llegado al nivel máximo. As. Dominas el enlace social del tío este. Y ahora el poder de hacer personas de la arcana del sol ha llegado al máximo. Lo que pasa es que creo que no he creado nunca ninguna vez, pero... Y has creado un vínculo que no puede ser roto. El enlace social del sol ha llegado al máximo. El enlace social del sol ha llegado al máximo nivel y ahora puedes crear a Asura. Tengo que irme. Mi planeta natal me necesita. Tal vez algún día... Espero... Que nos encontremos otra vez. Está... Parpadeando. Han tenido los dos putos cojones de hacer... ¿No había terminado de hacer la arcana de este tío cuando lo jugué en la PSP? Oh, qué huevos más grandes. No me puedo creer que hayan ido tan... Oh, Dios. No podía ser más tópico ni hecho aposta. Aquí Nari se ha ido. Agarraste su blog de notas fuertemente y decides volver al dormitorio. Su puta madre. Lo acabo de decir antes. Digo, va a ascender hasta los cielos o algo de tontería. No, ha hecho lo de desaparecer. Ha hecho lo de... Uh, era un fantasma todo este tiempo. Que te den por culo. Jugar al MMO todos los domingos a partir de ahora. Tenemos que pensar en otra cosa. Tenemos que ir al otro extremo del... Del espectro. Oh, Dios mío. Estúpido de aquí Nari. Era un fantasma todo este tiempo. Oh.